Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar ascendente lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Géminis, junio, abrimos camino, como el sol. ¿Qué va a ocurrir para vosotros, Géminis? Sepamos si hay un nuevo viaje, si hay alguien que se aferra a ti, o que tal vez dijo que no. ¿Hay avances? ¿Semillas se siembran? ¿Tú cosechas una nueva oportunidad? ¿O te sientas con tu familia y los tuyos? Sepamos qué nos quiere decir la persona que amas o con la que tienes una relación o te gusta. Con mi baraja de mensajes, sabremos que quiere confesarte de una forma muy directa. Recordad lo adivinatoria que es esta baraja sorprendente. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir, qué siente. Y cómo poder manifestar vuestra relación. ¿No es eso lo que queréis? No solamente saber qué siente. La mayoría de personas que vienen para que les haga una lectura, sí lo saben intuitivamente. Vienen a ratificar lo que sienten. Los guías ángeles y arcángeles responden. Luego nos ponemos a manifestar, Géminis. Quiero que recordéis que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Saquemos estas iniciales, Géminis. Junio. Géminis. ¿Quién es esta persona para vosotros? Concentraos. Géminis. ¿Qué nos quiere decir? Guías. ¿Qué es lo que sueña? Puede haber un mensaje secreto. No he visto ninguna porque cierro los ojos. ¿Quieres hablar contigo? La U. La X. La O. ¿Antaño? O regalo. Fe. Géminis. Amor. Único. Quiero hablar contigo. ¿Quién es esta persona? Vais a tener fe y la vamos a dejar aquí para que lo recordéis. Cuando ellos nos dicen algo, intuitivamente, en sueños, visiones, nosotros no lo negamos, Géminis. Ángeles. Y vamos a sacar este primer número de este mes de junio. Géminis. San Rafael, San Miguel, Metatrón. Iluminadnos para Géminis. ¿Qué número es? ¿Por dónde vamos a comenzar? Géminis para ti. Y este número va a ser este, amigos. Géminis. Ahora sí que me hace muy feliz. San Rafael responde. Primera semana de junio, Géminis. Como veis, todos están aquí. Y San Rafael dice que sí. Que sí es un amor de verdad, es sí. Sois vosotros, Géminis. Los enamorados. Número 6, Géminis. Ahora tengo muchos escalofríos. Yo también tengo a Géminis como ascendente. Hay una persona que te ama. Géminis, muchísimo. Esto se puede convertir en una boda, en un compromiso. Un vínculo muy fuerte. ¿Quién está mirando desde el cielo? Asintiendo y sabiendo de nuestras vidas pasadas como almas. Y también, futuro, San Rafael. Si le diésemos la vuelta, sería un 333, un manifestador. Y también, San Gabriel. Géminis, fe 6. Veamos, ¿qué más nos van a decir? Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y recordad, si os unís al canal porque queréis volver con alguien, tenéis un ritual para miembros nivel magia. Un ángel os ayudará. Estoy haciendo el amuleto. Y he de canalizarlo. Me ha llevado unos días más porque no paro de trabajar en privado. Géminis. Y otra noticia. De momento, solamente voy a enseñar esta caja. Géminis. Todavía no lo he abierto. Sí. Esta nueva baraja. Va a abrir paso a la que hemos utilizado durante mucho tiempo. Y en cuanto la abra y revise las cartas, os las voy a enseñar. Géminis, he puesto el sol también. Enorme. Ha sido un poco difícil conseguirla. Llevaba esperando un año. Pero ya veis, se abren caminos siempre. Empecemos, Géminis. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles. Para vosotros, Géminis. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño. Material. Géminis. San Rafael, San Miguel. Metatrón. ¿Qué es lo que siente esta persona? La emperatriz. Géminis, almas y llamas. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Géminis en esta semana de junio y próximos tres meses? Intimidad. Próximo encuentro con alguien. Estás abrazando mi pecho. Un signo de protección y de amor en esta carta. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? El loco, amigos. Se está poniendo muy interesante. Próximos encuentros íntimos. ¿Agradables para ti? Intimidad. Yo te abrazo. Mi vista y mi tiempo están en las nubes. Estoy fantaseando para dar este salto por ti. Mi emperatriz. El loco, acuario, salto infinito. Hay alguien que ya no tiene tanta paciencia. Géminis. Necesito estar en tus brazos. La emperatriz es Libra, Tauro. Planeta Venus. Y aquí hay algo bastante significativo. Una pareja está en una ducha. Agua recorre nuestro cuerpo. Abrazándoos. Una emperatriz como tú, Géminis. En las aguas de un mar, un lago. Y hay una persona que salta a un lago por ti. Géminis. El agua. ¿Quiénes tenéis a Libra? Tauro en vuestra carta. También está Acuario. Vamos a colocarlos. Y a saber qué más. Qué impaciencia. Puede ser un viaje una persona que no esté precisamente en vuestro lugar o ciudad. Géminis. El rey de copas. Ni me había dado cuenta, amigos. Vamos a sacar algo más intuitivamente porque esta persona quiere una relación seria contigo. Más agua, amigos. En todas las cartas. El rey de copas. Estoy en el océano. Saltas, amor. Géminis. ¿Qué le depara Géminis? En esta semana de junio y próximos tres meses, San Rafael, San Miguel. Iluminadnos para Géminis. Nos vamos a quedar aquí, amigos. En la base de la baraja vais a encontraros. Viajes. Un rey de copas. Espera disfrutando mucho de vacaciones y próximos encuentros. El paje de pastos. Aries, Leo y Sagitario. Hay puntos de partida. Encuentros próximos. El rey de copas. ¿Sabes lo mucho que te quiero? Ahora veréis esto también. Géminis. Hay alguien que se acerca. Tomad acción. ¿Dónde está el rey de copas? Cabalísticamente. Está en Tifared. En el árbol de la vida. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde se cruzan todos los caminos? Esta persona sí quiere una relación contigo. Yo soy un sanador. Alguien que puede darte muchísimo amor, mi emperatriz. Un rey de copas y una emperatriz. Aquí hay una pareja asegurada para ti. Géminis. ¿Qué más nos quiere decir? Amigos, ni siquiera lo habíamos visto. El as de copas. Cáncer, Piscis y Escorpio. Vas a empezar una relación extraordinaria. Vas a dar saltos, Géminis. Y también de alegría. Te recorrerán escalofríos por tu piel. ¿Tendrás citas? ¿Os quedaréis a cenar, a dormir, a ver películas? Y hay una conquista. Y para mí, lo que veo es inmediata. Tenemos un 3. Aquí un 4. Un 0. Géminis. Está marcando un nuevo comienzo. 0, 1, 3. Vamos a colocar todos los signos de agua. Y en el rey de copas vamos a colocar a Scorpio. Yo sí me quedo con el rey de copas. ¿Y tú, Géminis? ¿Qué más nos va a decir? Para él o para ella, esta relación le produce mucha ilusión. Porque pensad que hay personas que estáis aquí y tenéis una relación o habéis conocido a alguien. Puede tener veintitantos, treinta y tantos. Para otro puede ser ya cuarenta, cincuenta, sesenta. Cuanto más años tenemos. Nos gusta encontrar a una persona que nos dé estabilidad. Y que no nos quite el brillo, ni la ilusión. Que nos dé esa especie de juventud. Eso te hace sentir. Y tú también a él o a ella. Géminis, ¿qué más nos va a decir para ti? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos Géminis? Fantasías. ¿Te acuerdas Géminis? ¿Qué más? Vacío. Vacío cuando estoy con otras personas. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Y quiere decirnos karma y destino. Tiempo. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo muchas responsabilidades y estoy intentando encontrarme a mí mismo. ¿Hizo algo más? Karma y destino. ¿Esta persona te dejó Géminis? Esto parece una justicia divina. Siento no haberte dado estas razones. Necesito volver y explicarte por qué lo hice. ¿Cómo se siente él o ella? Vacío y sin pasión. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti. Se abren caminos, ya lo creo. Fantasías. Todavía recuerdo la última vez que te besé. ¿Quieres tenerme en mis brazos? Como intimidad, como tu emperatriz, rey de copas, ven a mí. Géminis, vais a hacer meditaciones con este amor. ¿Qué más nos quiere decir? Si la justicia está siendo divina. Géminis. ¿Qué hay para vosotros? Culpa. Géminis. Necesito volver y explicarte por qué lo hice. Cinco de pentáculos. Tauro. En este extremo de la tierra ya no encuentro nada. Me siento vacío sin ti. Perdón si hice algo. ¿Cómo irme? ¿No ves cómo estoy pagando yo mi culpa? Amigos, sacada esta persona de aquí, ya no hay nada que excavar. No encontrará más amor. Ahí no. Si no fuera en la tierra. Géminis. San Rafael, San Miguel, Metatrón. Géminis. Alguien no duerme bien. Nueve de espadas eres tú. Géminis. San Rafael, San Miguel, Metatrón. Iluminadnos para Géminis. Amigos, el rey de copas está aquí. Va a haber justicia divina. Nueve de espadas. Yo no quiero que nadie sufra. Os lo he dicho. Es inevitable. Nos pasan situaciones. Perdemos a alguien, sufrimos, lloramos. Nueve de espadas. Alguien le recorcome mucho. El pensamiento de algo que hizo contigo. La justicia se pone entre vosotros. Una espada y eres tú. Vas a cortar el sufrimiento de esta persona. Quiero aliviar tu cabeza y tus pensamientos. Ven a mí y te enseñaré. Con el filo de esta espada, cómo se corta este momento. El de la culpa y el de una transición con más dolor que estés sufriendo. Vas a mirar al cielo, Géminis. Por tu persona y por ti. Con la espada, cógela bien en alto. Un rey de copas, desmesurado. Ahora te acuerdas. No te lo reprocho con la carta de la fuerza. Porque cuando tú ni siquiera sabías qué tipo de vínculo, cómo te quería yo, seguía acariciándote, Géminis. Necesitáis hacer meditaciones de amor. Tenéis para miembros, o elegid algunas, y dormíos entre las noches bebiendo copas de agua. Estoy hablando de amor, incalculable, porque me falta agua para estar en este mundo y quererte. ¿Cómo debes, Géminis? La fuerza, número ocho. Tenemos a Leo, una lemniscata, y otro rey, que está sencillamente sentado en estas playas, con los pies, ya lo veis, en la arena, bebiendo copas y copas y copas de amor por ti. Me emborracho de tu amor, y tú sabes lo mucho que te he querido. La fuerza, amigos. ¿Qué más? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana. La estrella, amigos, él hace copas. Interesante, más aún, después de la culpa. Si tuviera que recordar esos momentos en los que estaba contigo, me desperté junto a ti, o dormí, o me escribías por las noches, ojalá recuperase de nuevo la ilusión que tengo. Ese loco, la carta de la estrella, yo tengo un sueño, he despertado contigo en la fuerza. Porque en la fuerza hay admiración también, autocontrol. Nos abastecemos de nuestro cariño y de amor, de nuestra indulgencia hacia otros y también hacia la naturaleza, igual que hace esta reina con su oso. Tengo unas de copas para nosotros, ya lo teníamos ahí. Cáncer, Pisces y Escorpio, te quiero eternamente. Hasta la niscata vuelve a aparecer en una copa que es mía y tuya. Yo la he volcado en un lago. Comenzamos una nueva vida juntos y en esta carta hay magia. Hay un búho, amigos. Un guía os acompaña. ¿Qué más? Un milagro. En esta estrella con acuario y el as de copas. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, el emperador. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana, haz de pentáculos. Vamos a sembrar de nuevo en la tierra una semilla para nosotros. Dejémosla germinar. Dejémosla germinar. No la arranquemos. En esta semana de junio y próximos tres meses. Géminis, guías, San Rafael, San Miguel. ¿Qué queréis decirnos? Tenemos aquí a la reina de copas, amigos. Hemos de dejarla. Géminis, guías, San Rafael, San Miguel, Metatron, la justicia divina, amigos. Yo soy tu reina. Me complace orar por ti y saber que estoy a tu lado y que tú me quieres igualmente. El curso de los acontecimientos va a cambiar con la justicia. Ya lo presentíamos aquí con esas declaraciones. Número 11, Libra. Quiero un contrato contigo y sentirme a salvo. Te has llenado de verdadero amor, Géminis. El as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Y esta persona viene a declararte sus intenciones con el caballero de pentáculos. Tenemos a Virgo y a Leo. Mis trajes están húmedos. Somos nosotros los que nos llenamos de las lluvias de Dios. ¿Qué más, Géminis? Orando. San Rafael, San Miguel, Metatron, iluminadnos para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis? En esta semana. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? La reina de bastos, magia, mira hacia el futuro, empodérate. Géminis. Dos cartas más. La mano de Dios, San Miguel, está aquí. ¿Qué le depara a Géminis? Tenemos dobles parejas, amigos. Cuatro de bastos, almas y llamas. Rey y reina de copas. Reina de bastos y rey de bastos. Aries y Leo, te estoy indicando el camino, pero amor, si yo ya lo sé. Y quizá te he cogido la delantera, porque la reina de bastos mira más hacia el futuro. Hay un ancestro tuyo mostrándote el camino. Mire hacia el cielo, Géminis. San Miguel, está aquí con Sagitario y el número catorce. Aunque ya sabéis que es más la mano de Dios. Te concedo esta bendición, milagros, con la estrella vas a despertar. Y un día recordarás todos aquellos escritos, notas, de voz o WhatsApp que tú le enviaste a esta persona. Quizá no respondió. Pero para ti sí, y para Dios también. Sigue escribiendo cartas de amor, Géminis. Y vas a guardarlas. Un día se abre esta puerta, porque el cuatro de bastos representa la unión, la boda, el compromiso, matrimonio. Y por eso hay una chica que con ilusión sale, corre y salta en esta carta. Y fijaos bien, el loco tiene el mismo entusiasmo. No importa la edad que tengáis. Las mismas ganas hay de volver a veros. Géminis. Recordad bien el loco. El cuatro de bastos, almas y llamas. Géminis, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Bendiciones. Recoged esa estrella. ¿Cómo trabajan nuestros ángeles y arcángeles? En secreto. Y mientras que tú estás aquí durmiendo, a veces despertándote hasta de sueños lúcidos, ellos están poniendo estas notas, sinfonías en tu vida. Pueden ser acordes. Una canción especial para ti. Una magia interna. O alguien que te ayude como la reina de bastos. Un búho. Tus ancestros también están en esta carta de la estrella. Géminis, te contemplan. Sigue así, amigos. Bendiciones. Y que vuestro mes de junio sea espectacular. Gracias y besos, amigos.